Con paso firme se paseo en la injusticia Les opresores se disponen a dominar Otros diez mil años, diez mil años más La violencia garantiza todo, siga igual No se oye otra voz que la de los dominadores Y en el mercado, grita la explotación Ahora es rato invierno y entre las oprimides Muchos dicen nuestro objetivo nunca se podrá lograr Que la honesta y viva, no diga jamás Lo primero es firme, todo no seguirá igual ¿Y de quién depende que se oprime? ¿Y de quién depende que esto acabe? ¿Quién podrá condener al que conoce su condición? Pues la vencida de hoy es de mañana el vencedor Y él jamás se convierte en hoy mismo